Música Bueno, pues aquí estamos de nuevo con Isidro Rodríguez Castanedo, que nos va a seguir hablando de la historia de Cantabria, de la forma tan interesante que lo hace él. Hoy nos toca hablar de cuando vinieron los musulmanes y esa transformación que hubo y en el primer reinado de España que se produjo en Cantabria y lo vamos a conectar también con Pelayo. Entonces, yo creo que vamos a ponernos en manos de Isidro en este entorno cultural de la librería solidaria de Amica y bueno, pues vamos a escuchar a Isidro. Estupendo, Fidel. Estupendo. Venga. Bien, pues entonces nos encontramos ya en el siglo VIII, en donde la invasión musulmana transforma totalmente a todos los pueblos de la península ibérica. Como estamos hablando de los cántabros, nos vamos también a centrar en el pueblo cántabro, qué sucede con esa invasión musulmana. Los musulmanes llegan muy rápidamente al norte de la península ibérica. Vencen a los visigodos, destruyen sus palacios, sus ciudades, como sucedió con Toledo. ¿Y qué pasa? Que los visigodos se reúnen con todas sus pertenencias, todas sus riquezas, esos visigodos nobles, esos visigodos que vivían en palacios, se refugian en el norte de la península ibérica, pero vienen a refugiarse a Cantabria, a la ciudad cántabra de Amaya, porque es la única que ellos consideraban que estaba todavía libre, puesto que entonces ya los astures estaban dominados por los visigodos, no así los cántabros, que como habíamos dicho anteriormente en otras charlas, habían formado el Ducado de Cantabria, pueblo independiente del reino visigodo. ¿Qué sucede? Que los musulmanes llegan rápidamente al norte y su gobernador, Monuza, gobernador del norte de África, se refugia, llega hasta Gijón, la antigua Gijia, en Asturias, donde desde ahí crea su sede, su solio, su campo, digamos, para desde ahí poder luchar, poder invadir al pueblo de Cantabria. Que, insisto, todavía por esa época llegaba hasta el río Sella, que era el límite de ambos pueblos. Por lo tanto, importante, tenemos a Cantabria en esa época, con la invasión musulmana, otra vez libre, otra vez independiente, y que se va a enfrentar al todopoderoso ejército musulmán. Sucedió con los romanos, sucedió con los visigodos, y era va a suceder con los musulmanes. Por eso, cuando se habla de la historia de Cantabria, como el pueblo más indómito, que más luchó por su independencia, por su libertad en la península ibérica, está basado en estos acontecimientos históricos que se van repitiendo en el transcurso de los años, frente a todos los pueblos invasores que llegaron a España. Situación de Cantabria, como digo, teníamos a un ducado formado, ya pasó Fávila, que era el primer duque de Cantabria, y ahora tenemos a don Pedro, duque de Cantabria. Ya tenemos la asistencia de Pelayo, por ahí, ya tenemos la asistencia de Alfonso I, por ahí, uno, el primero, hijo de Fávila, Alfonso, hijo de don Pedro, duque de Cantabria. Y así es como se forma otra vez la resistencia cántabra. Por el sur, está enfrentándose continuamente a las tropas musulmanas don Pedro con su ejército, y por la zona oeste, hacia occidente, cuando Monuza, desde Gijón, desde Asturias, ataca las posiciones cántabras, surge la resistencia de Pelayo, desde las montañas lebaniegas, donde en Covadonga, que es justamente la división de ambos pueblos, cántabras y astures, se posiciona para repeler el ataque musulmán en Covadonga. Tenemos, por lo tanto, la batalla de Covadonga, que como sabemos, fue la primera derrota de los musulmanes desde que llegaron a la península ibérica, en el año 711, y tenemos al frente de ese ejército a Pelayo. Para hablar de Pelayo, tenemos que, bueno, pues Pelayo, no sabemos realmente dónde nació, porque ningún historiador ha podido demostrar dónde nació Pelayo. Sí que es cierto que con muchos de los datos que disponemos y con muchas de las cosas que se están diciendo, pues da a entender que Pelayo era el evaniego. De hecho, posteriormente, los árabes, las crónicas árabes, le hablaban de las peñas de montaña, de Pelayo, perdón, o las montañas de Pelayo, cuando se referían a la zona lebaniega, a la zona donde residía Pelayo. El nombre de Pelayo, bueno, pues la terminación Ayyo dentro de la palabra Ayyo, pues es muy normal, es muy, la encontramos en Líbana en muchísimos pueblos y en muchísimos apellidos. El Kukayo, Puyayo, Poyayo, San Pelayo, etcétera. Es decir, que es muy típico de la zona lebaniega. Y además, tenemos que considerar que ya en esa época Líbana, por su orografía, era un territorio donde difícilmente se podía entrar. Y es muy fácil también de defender. Juntamente con la zona de Cangas y Covadonga, que era en ese momento todavía territorio de Cantabria. Eso lo dicen todos los historiadores, en eso no hay duda. Y para entender esta historia y estos años, también hay que saber que todos los historiadores coinciden, y como digo, eso no tienen duda, en cuáles eran las fronteras de Asturias y de Cantabria. Lo que pasa es que, bueno, pues se nos ha ido la historia pues yendo a otros sitios y lo que tuvo Cantabria como protagonismo, pues ahora pues hablan de Asturias como protagonista, pero en realidad todavía en esos años Cantabria llegaba hasta ahí. Todo lo que se aconteció en Cantabria del Seya hacia el este era territorio de Cantabria y protagonizado por los cántabros. Bueno, pues situándonos en el año 718 que es cuando Bonuza desde Gijón, como digo, intenta invadir el pueblo de Cantabria y Pelayo le va a repeler. Pelayo sitúa sus tropas en Cangas de Onís, en Covadonga, justamente el límite del territorio cántabro con los Astures y de ahí les repele en esa gran batalla, en esa gran victoria contra los musulmanes. El ejército musulmán al verse derrotado en Covadonga, los efectivos aún supervivientes huyen descolocados, despavoridos, sin ningún tipo de conocimiento sobre el territorio, huyen y salen por los picos de Europa, cruzan todo la zona de Áliva, llegan hasta Cosgalla y ahí los cántabros que se estaban persiguiendo a la altura del monte Subiedes, pues también tirándoles rocas, piedras, dice la historia que hubo un gran argallo del monte Subiedes y que ahí sepultó al resto del ejército árabe que estaba huyendo de Covadonga. Tanto la batalla Covadonga Cosgalla podemos decir que fue digamos para los árabes determinante porque ahí digamos pararon todas sus hostilidades contra los cántabros y Cantabria permaneció todavía permaneció libre del ejército musulmán. Por lo tanto en este momento Pelayo es coronado reconocido como rey o como caudillo de los cántabros y empieza una época donde simplemente Pelayo se limita a defender su territorio de posibles o futuros ataques que los musulmanes van a generar van a provocar pero en ningún momento Pelayo tiene la intención de salir de su tierra de hacer ningún tipo de reconquista. La reconquista surge más tarde con Alfonso I. En ese momento Pelayo casa a su hija Hermesinda con el hijo del duque Pedro de Cantabria Alfonso. De ese matrimonio surgen tres hijos que son Fruela Adosinda y Dimara pero quien va a gobernar a la muerte de Pelayo es su hijo Fávila pero ese reino va a durar muy poquito apenas dos años porque Fávila en una cacería un oso le mata y entonces pasa el trono a Alfonso I que está casado con la hija de Pelayo Hermesina y con Alfonso I es cuando empieza realmente la reconquista cuando Cantabria prepara se prepara para salir fuera de sus fronteras tenemos que pensar que ya con la invasión musulmana muchos de los pueblos que vivían en la meseta castellana que vivían al sur de Cantabria huyeron hacia el norte con la llegada musulmana no quisieron no supieron no adaptarse a las costumbres musulmanas a estar digamos bajo el dominio musulmán y huyeron hacia el norte donde se refugiaron una vez más se refugiaron en las montañas de Cantabria de hecho Alfonso I ya también propició esa salida de mucha gente de muchos de muchos habitantes de los pueblos de la meseta dejándoles prácticamente sus pueblos desiertos para refugiar a toda esta gente en las montañas de Cantabria que son lo que ahora llamamos los foramontanos que eran los que venían de fuera de la montaña que más tarde años después ya pacificado el territorio del sur de Cantabria de la meseta volvieron otra vez a sus casas volvieron a sus pueblos que son los foramontanos los que vinieron de fuera de las montañas así llamados y que vuelven otra vez lo que llamamos ahora la ruta de los foramontanos que volvieron otra vez volvieron otra vez a sus pueblos y a sus casas esa gente se refugió aquí no en otro sitio porque era el único lugar el único lugar que es también la zona también vascona también estaba libre de los musulmanes pero ya más hacia los Pirineos pero era el único lugar Cantabria en verticalidad hacia la meseta hacia el eje de España donde que estaba libre de del islam de los musulmanes era el refugio de las reliquias refugio de monjes refugio de todas las personas que oían del islam de los musulmanes y así como así fue como Alfonso I inicia ya la salida de sus fronteras cosa que para ello no había hecho se había limitado a repeler el ataque dentro de sus fronteras sin otra intención que repeler el ataque musulmán pero ya Alfonso I quiere ya expulsar más lejos de sus fronteras quiere echar hacia el sur a los musulmanes y ir recuperando y liberando 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 pueblos y ciudades de las manos musulmanas y así es como empieza se puede decir la reconquista la reconquista que se inicia en Cantabria se inicia en tierra cántabra y que tiene unos efectos tremendos porque lo primero que anexiona al joven reino de Cantabria son las tierras astures las tierras donde los visigodos todavía permanecían como dije antes en Gijón se reunió se asentó Munuza para intentar atacar Cantabria y hablamos de esa época y hablamos de estos hechos que son así y surge surge un joven reino con la anexión de la de la de Asturias de los Astures al joven reino de Cantabria surge un nuevo reino que más tarde se llamará reino de Asturias y no reino de Cantabria curiosamente habrá que preguntarse por qué pues en fin bueno la historia del siglo VIII o la historia de esos años se escribe ciento y pico años después se escribe ya en la época de Alfonso III lo que llamamos lo que se llaman las crónicas Alfonsinas y las crónicas albeldenses del monasterio albéndese que había en la Rioja donde se escribe ya la historia de lo que sucedió siglo VIII fue un siglo muy oscuro donde había se escribió muy poquito lo que sucedió en ese siglo por lo tanto todo lo que se escribió de la historia fue después y fue una historia ya se puede decir muy tergiversada muy interesada donde se escribió lo que realmente se quería escribir pero no es realmente lo que sucedió y sobre todo se oculta el nombre de Cantabria curiosamente se habla de los cántabros duque de Cantabria pero todo el protagonismo se le da a Asturias pero por qué si la frontera estaba en el río Sella claramente y del Sella hacia el oeste el pueblo Astur estaban los visigodos ¿quién era el pueblo libre en ese momento? los cántabros ¿dónde empezó la reconquista? Cantabria la Cantabria antigua bien pero tenemos tenemos ahí en ese momento pues un reino que surge un reino joven que se llama reino de Asturias que como digo se nombró más tarde el reino de Cantabria desaparece porque de hecho incluso las crónicas como he dicho las crónicas árabes hablan hablan de las tierras de Pelayo todo eso pero ya el nombre de Cantabria pues poco a poco va desapareciendo pero surge ya enfrentamientos van surgiendo enfrentamientos dentro del nuevo reino que ha que ha nacido entre cántabros y Asturias ese nuevo reino ya tiene dentro unas peleas intestinas unas peleas interiores unos enfrentamientos que el mismo Sancho de Albornoff se pregunta bueno que pudo haber pasado bien hay otros historiadores que analizan un poquito más el tema y llegan a conclusiones muy importantes por ejemplo Manuel Pérez de la Reguera dice que efectivamente hay se enfrentan dos corrientes muy claramente las la corriente cántabra del pueblo cántabro con sus costumbres y la corriente del otro pueblo de Astur que costumbres visigodas que ya eran totalmente distintas los nobles visigodos querían tener pues su poder como lo tenían con los visigodos los cántabros pues no lo entendían así y ya Alfonso I tuvo algún enfrentamiento dentro del nuevo reino pero quien tuvo mayor enfrentamiento fue su hijo Fruela a la muerte de Alfonso I Fruela I su hijo es el que le sustituye en el reino y ahí sí que Fruela dicen las crónicas que era un rey violento que era un rey muy duro muy estricto bueno y que eso es lo que provocó su asesinato porque fue asesinado en realidad bueno cabe preguntar bueno bueno en esa época aquí no en esa época de lucha de enfrentamientos de guerra de cómo no vas a ser duro cómo no vas a ser un rey austero pues si no no podrías no podrías mandar un ejército no podrías estar al frente por lo tanto lo que pasa que es una historia que sea una linda negra que se ha quedado sobre Fruela para justificar de alguna forma que Fruela defendía las tesis cántabras que Fruela lo que defendía era simplemente mantener las costumbres cántabras del pueblo cántabro frente a lo que ya nos llegaba unas corrientes visigodas que iban reclamando los 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 digamos los nobles y la gente acomodada visigoda que vivía en el reino en la zona de Asturias de Asturias antigua y que eso chocaba chocaba y era un rey incómodo al final bueno pues consiguieron tuvo un intentado de un intento de asesinato que el rey Fruela lo descubrió y parece ser que culpó a su hermano Guimara a quien decapitó por eso le llamaban que fue muy cruel pero también hay teorías en las que vinculan a Guimara dentro de la corriente visigoda para derrocar a su hermano quitarlo como rey y ponerse él quizás quizás engañado por los visigotistas o quizás el caso es de que sucedió eso pero años más tarde Fruela fue asesinado fue asesinado y ahí es cuando ya pues su hijo tenía cuatro años cuando murió Fruela Alfonso II fue llevado rápidamente del palacio de Cangas donde estaba el reino entonces fue llevado a Oviedo y ahí ya fue educado y bueno pues dentro de las ideas que visigodas y dentro de las ideas que al final dieron con el traste dieron al traste con las ideas cántabras con el pueblo cántabro más adelante podemos podemos hablar hablando de los reyes bueno de hecho la Real Academia de Historia de España ya como he dicho ya hablaba en el año 1916 de que los orígenes de la monarquía española había que buscarlos en la Cantabria por supuesto Cantabria ha tenido por ser un pueblo que destacó siempre históricamente como un pueblo libre un pueblo que luchó mucho por su libertad y por su independencia con arraigo y que llamó la atención todo el mundo todo el mundo pues si no ha habido detractores ha habido gente que ha querido digamos robarnos esa historia en las vascongadas ya en el siglo 19 ya había autores vascos que decían que la antigua Cantabria estuvo situada en el territorio del actual país vasco para ellos poder justificar bueno esa bravura esa valentía esa esa forma de ser del pueblo cántabro eso teníamos que ser nosotros eso estaba situado aquí bien ya intentaron un autor que empezó a hablar de que la Cantabria antigua romana pre-romana romana que estaba situada en el actual territorio vasco tuvo que venir el jesuita Enrique Flores purgalés con su obra la Cantabria para testificar y para demostrar donde estaba realmente situado la Cantabria antigua que coincide con la actual Cantabria más los territorios hacia hasta el río Sella y al sur también de Cantabria de la Cantabria actual con lo cual eso ya quedó demostrado eso ya nada más se habló de ello de situar Cantabria antigua en el territorio vasco quedó ya a soleto y por supuesto demostrado por Enrique Flores que eso no fue así y otros autores que han venido después lógicamente eso está así asumido y pasa lo mismo con la otra parte la otra parte también que bueno que por circunstancias al fusionarnos Cantabria con Asturias como el nuevo reino pues las fronteras posteriormente ya se movieron de todas formas no olvidemos que vinieron más adelante bueno el reino de Asturias llega hasta el reinado de Alfonso III ¿de acuerdo? luego ya viene el reino de León pero ya aparecen las Asturias aparecen las Asturias dos Asturias dos la Asturias de Santillana y las Asturias de Oviedo curiosamente las Asturias de Santillana todavía llegaban hasta el río Sella curiosamente y de allí hacia el oeste llegaban eran las Asturias de Oviedo por lo tanto ese territorio antiguo cántabro aunque ya no se llamaba Cantabria realmente todavía mantenía guardaba las costumbres la cultura de Cantabria y reconocido como la Cantabria de la antigua hasta el río Sella diferenciéndola en dos Asturias Santillana y Oviedo que pasó luego también posteriormente cuando surge el reino de Castilla cuando desaparece el reino de Asturias y llega el reino de León entonces los cántabros que vivían en su antiguo territorio aunque estaban dentro de lo llamado ya reino de Asturias esos cántabros esos cántabros al surgir Castilla dentro también de los límites del sur de la antigua Cantabria se desvinculan del reino de León y al fundar Castilla también curiosamente Castilla la Castilla de entonces la origen la primera Castilla llega hasta el río Sella del Sella hacia el oeste sigue siendo el reino de León pero del Sella hacia el este hacia Santander digamos es el reino de Castilla otra de la frontera antiguo original del río Sella marca dos líneas una línea divisoria perfectamente diferenciando dos pueblos totalmente distintos en fin tenemos como decía la hablando de la monarquía que había que buscar los orígenes en en Cantabria bueno la monarquía si empezamos a hablar de Pelayo ya lo hemos hablado que no sabemos donde nació pero que defendió simplemente el territorio de Cantabria es curioso no salió de Cantabria para defender paró las paró en la frontera de Cantabria la invasión musulmana en Asturias repito estaba en Gijón Munuza con su ejército musulmán porque Asturias fue visigoda Cantabria nunca llegó a ser visigoda Alfonso I inicia la salida une los dos une el nuevo reino une los dos los dos pueblos Asturias y Cantabria fue lo primero que hace y de ahí ya se va expansionando y expansionando Fruela se muere Fruela y quien reina porque su hijo Alfonso II tiene tres o cuatro años quien reina entonces quizás para comprender todavía mejor la posición de Pelayo frente porque Pelayo que éramos uno que éramos es una figura indiscutible es el referente en las guerras contra los musulmanes y donde quien quien les genera la primera derrota tanto es importante digamos situar bien la figura de Pelayo en este contexto histórico en el que estamos hablando y que es lo que Pelayo quiso hacer y que es lo que hizo realmente donde vivía y que es lo que pasó en realidad y para eso como siempre he dicho hay que mi visión de Cantabria está hecha siempre basándome en los trabajos de los grandes historiadores que analizaron esa época de una forma rigurosa y son historiadores que todos conocemos y que no hay duda sobre su prestigio uno de ellos por ejemplo que me llamó la atención sobre lo que escribió en su libro La conquista árabe en España Roger Colling que era alemán este hombre dijo concretamente sobre lo que sucedió en las guerras en el enfrentamiento de Pelayo contra los musulmanes digamos aclaró algunas cosas muy importantes aclaró algunas cosas muy importantes por ejemplo dijo los objetivos reales de Pelayo son totalmente oscuros para nosotros las crónicas albeldenses y alfonsinas que como he dicho son las que escribieron cito y pico años después la historia de lo que sucedió en el siglo VIII hablan del nacimiento del reino de Asturias pero esto es una visión retrospectiva efectivamente esto es lo que ocurrió en la perspectiva de un siglo más tarde no lo que los participantes de entonces querían lograr es decir es lo que nos cuentan después la creación y más aún la supervivencia del pequeño reino nacido en las montañas del norte dependían de factores que estaban fuera de control de sus habitantes sobre todo por el carácter limitado de la respuesta árabe y también dijo que hubo una revuelta y una batalla y una batalla que hubo una revuelta y no te da son casi los únicos aspectos ciertos de las historias relativas a Pelayo y el hecho de que el suceso sea presentado como una revuelta y que un gobernador bereber establezca su sede en Gijón indica que la dominación árabe sobre la región asturiana se había establecido anteriormente entonces es importante saberlo porque es que estamos en un árabe estamos ya en el siglo XXI se puede hablar de esto y de muchas cosas más porque tenemos conocimiento de ello y tenemos que analizar realmente lo que sucedió dice se admitía que el padre de Alfonso era un duque Pedro de Cantabria pero su ascendencia real visigoda no se indica en la crónica albeldense porque es que actualmente se está diciendo que para digamos justificar alguna forma potencial la idea del reino de Asturias y visigodos y todo eso que el duque de Cantabria era visigodo que el playa era visigodo que todos eran visigodos vamos a ver el duque si vivían en Cantabria no eran visigodos porque no estaban bajo el dominio visigodo y aquí lo está diciendo Roger Colling pues eso que su ascendencia real visigoda no se indica en la crónica albeldense lo dicen en las Alfonsinas pero no en el albeldense en general el posterior interés asturiano eso no lo digo yo que decía este señor Roger Colling en vincular la dinastía con pasado real visigodo visigodo tuvo que centrarse en la persona de Alfonso y aparte de su única batalla con los árabes el resto del reinado de Pelayo queda vacío en todas las crónicas es decir que no sabemos realmente salvo la batalla de Pelayo con los musulmanes no sabemos donde nació no sabemos donde vino no sabemos nada aunque pues bueno muchas de las referencias que tenemos de él nos hace pensar que lejos de ser asturiano visigodo fuera cántabro y levaniago ¿de acuerdo? bien pues teniendo esto que resaltar como muy importante para también entender lo que vino después ya he dicho que nos vamos situando en la diferente sucesión de los reyes desde Pelayo y tenemos pues a Fávila que era su hijo que duró dos años porque el oso le mató Alfonso I su yerno que estuvo hasta el año 737 que luego vino Fruela y cuando muere Fruela y le asesinan a Fruela entonces ya vienen van ya no hay un heredero directo porque su hijo Alfonso luego llamándole Alfonso II tenía simplemente cuatro años es educado en Oviedo y ahí ya y con esa educación va a perder en el transcurso de los años va a perder toda su referencia sobre cántabro como pueblo cántabro como cantabra y demás ya va a ser siendo pues eso pasa como actualmente con las escuelas a un niño pequeño desde pequeño le metes lo que quieres tú enseñarle y al final pues cuando es mayor pues es lo que lo que le han enseñado es lo que va a saber y lo que va a defender pero vienen varios reyes por medio si aquí tengo los reyes que van llegando después de de Fruella pues tiene que gobernar tiene que reinar Aurelio Aurelio es primo de Fruella el hermano de Alfonso porque hablamos es que hay dos Fruelas no nos olvidemos el Fruella que fue rey hijo de Alfonso primero y Fruella hermano de Alfonso primero que puso a su hijo Fruella porque su hermano también era Fruella pues un hijo de Fruella Aurelio de otro Fruella Cántaro también de Fruella también del hijo del duque de Cantabria que tuvo dos hijos el duque de Cantabria Alfonso y Fruella pues un hijo de ese Fruella hijo del duque de Cantabria reina durante unos años a su muerte reina Silo que está casado con Adosinda Adosinda es hija de Alfonso primero ya vemos como toda esa monarquía que se va sucediendo todos salen del tronco de Cantabria y del duque de Cantabria más adelante Mauregato que era hermano de Adosinda Alfonso I lo dije que tuvo tres hijos Vimara Fruella y Adosinda pero tuvo luego un hijo ilegítimo parece ser pero que luego aparece aquí como Mauregato que tuvo como una sirviente y éste obliga a su manado Isinda a ingresar en un monasterio y él aparece como nuevo rey hasta que viene Bermudo que ya es nieto del duque de Cantabria hijo de Fruella hijo del duque de Cantabria nieto Bermudo y ahí es donde otra vez se recupera a partir de ahí ya no hay ningún otro salto para saber de dónde viene la corona la monarquía en España porque de Bermudo viene ya Alfonso II ya es mayor ya es ya está ya está en edad para reinar viene Alfonso II repito Alfonso II el hijo de Fruella pero que sucede que Alfonso II muere sin descendencia sin descendencia entonces vuelve la corona a un hijo de Bermudo que dijimos que era el nieto del duque Pedro de Cantabria a un hijo de Bermudo Ramiro I y de Ramiro I que era hermano de Alfonso I era hijo del hermano de Alfonso I Fruella viene Ordoño hijo de Ramiro y de Ordoño viene Alfonso III hijo de Ordoño es decir ya ha habido ya una forma ininterrumpida de Alfonso III hasta nuestros días ha habido ya una forma ininterrumpida la se ha ido heredando la corona y por lo tanto por eso dice la Real Academia de Historia de España que surge de Cantabria la monarquía actual bien bueno pues eso esto es fácil de comprobar y fácil de conocer está claro y lo que no podemos ya es cambiar lo que está ya hecho y está pero injustamente desaparece el nombre de Cantabria por el nombre de Asturias quien tuvo todo el protagonismo Cantabria en la reconquista árabe injustamente desaparece o se olvida que los reyes eran de origen Cántabro y que al menos pues se podría decir y podría establecer la corona viene de un príncipe de un príncipe de Cantabria o de alguna forma explicarlo bien y resaltarlo bien que no es el caso no se ha hecho así pero bueno esto es creo que es nuestro sino el de Cantabria estar ahí y haber sido protagonista de tantas cosas pero haber ido perdiendo con los años su nombre como lo mismo que lo perdió cuando se fundó Castilla pero como he explicado Castilla se crea después que desaparece el reino de Asturias cuando Asturias pasa al reino de León entonces ahí surge Castilla la fundación de Castilla que tiene lugar en las estribaciones de la antigua Cantabria del sur de Cantabria y porque no se llama entonces no se llamó Cantabria ¿no? se llama Castilla bueno pues curiosamente los árabes empezaron a llamarlo tierra de castillos porque en el territorio de Castilla a medida que iban avanzando iban levantando torres castillos etcétera y los árabes la llamaron tierra de castillos y por eso se quedó con el nombre de Castilla pero surgió en el territorio de la antigua Cantabria se fue expandiendo y bueno y así llegamos hasta la historia va continúa pero todavía en el siglo XVIII las famosas juntas que se crearon en Puente de San Miguel esas veetrías que hablé anteriormente donde el pueblo elegía todo eso es justamente lo que sucedió en las juntas de Puente de San Miguel donde el pueblo allí reunido varios valles eligieron recuperar el nombre de Cantabria la Castilla ya estaba establecida pero quisieron recuperar el nombre de Cantabria el nombre antiguo de Cantabria porque nunca del todo había desaparecido dentro de Cantabria se seguía hablando de Cantabria y la palabra Cantabria estaba ahí continuamente Cantabria y Cantabros a esos primeros nueve valles que se reunieron en Puente de San Miguel se fueron uniendo el resto de valles que entonces conformaban el territorio de lo que fue la antigua Cantabria que ahora estaba bueno pues dividido pues en villas la villa de Santillana las villas estaba dividido en varios pero culturalmente todos formaban un ente común y en esas en esos valles aparecen valles como el valle de Mena el valle de Peñamellera y el valle de Riva de Deva que también son parte de los uno de los que firmaron el oficio por el cual querían recuperar el nombre de Cantabria como así lo consiguieron llamarse provincia de Cantabria hasta eso fue en el año 1778 hasta que en el año 1844 después de las guerras carlistas con Isabel II como reina se hace la última división provincial en Cantabria que coincide con la que tenemos actualmente Isabel II ordena a su ministro de la gobernación Javier de Burgos don Adino él que haga la división porque sí que por cultura por tradición y por muchas cosas pero habría que marcar las líneas que no estaban marcadas y eso es lo que se hizo y en esas líneas marcadas aparece que de Cantabria desaparece el valle de Mena Riva de Deva y Peñamellera el valle de Mena que se lo dan a Burgos y Peñamellera y Riva de Deva se lo dan a Asturias no sabemos por qué hay algún autor que dice que bueno alguna mano negra habría por ahí detrás para hacer estas cosas el cierto es que entonces Cantabria protestó hubo alguna manifestación también creo que en Riva de Deva en Peñamellera básicamente porque para ellos por cercanías para temas administrativos y para todo tipo de temas la cercanía con Santander y contra la Vega la zona santillana para ellos era mucho más cómoda que no la zona de Oviedo que los cogía mucho más lejos y que por tradición y por cultura siempre estaban más unidos a lo que era la Cantabria antigua y así es como yo lo entendía pero bueno a pesar de las protestas eso no fue posible se quedó así es decir que ya en el siglo XIX llegamos a perder lo último que teníamos como Cantabria de Peñamellera de Riva de Deva pues eso pasó a Asturias y Valle de Mena que pasó a la provincia de Burgos fue lo último que hemos perdido de lo que fue la Cantabria histórica la Cantabria antigua y la Cantabria que ha destacado por por haber ido creando una historia única de respeto y que tanto en la época romana donde las crónicas grecolatinas reconocían lo que eran lo que eran los cántabros y su digamos llamaban atención por cómo se enfrentaban al poder que querían dominarlos como pasó lo mismo luego con los visigodos donde San Isidoro les llamaba a Cantabria nación y que estaban libres vivían en libertad como pasó luego con los musulmanes donde como ya hemos comentado se repelió al ejército musulmán la primera trata que tuvieron en España fuera de Covadonga Cosgaya donde defendiendo Pelayo el territorio de Cantabria y luego como luego ya la Cantabria que siempre había cerrado sus fronteras a toda la invasión extranjera las abre totalmente para dar cobijo a todas las personas que huían del ejército musulmán que huían del islam y como ahí realmente la identidad del pueblo Cantabria antigua se perdió con esa unión de otras culturas de otras gentes y como ya se forma parte del nuevo reino llamado Asturias posteriormente para luego volver otra vez a irse de este reino que se crea en León y volver a recuperar su territorio bajo el nombre de Castilla que luego Castilla va creciendo y llegando a lo que hemos llegado al día de hoy la historia de Cantabria simplemente para terminar repito es una visión mía de la historia de Cantabria y repito basada en grandes historiadores en grandes personajes que han analizado la historia y que simplemente tengo que despedirme diciendo que como decía nuestro paisano otro gran Pelayo Don Menéndez Pelayo pueblo que no sabe su historia es pueblo aire de Mediábil y muerte por lo tanto por favor conozcamos nuestra historia preocupémonos por averiguar realmente qué es lo que pasó tenemos que leer libros de grandes historiadores que todavía se pueden recuperar como Sánchez Albornoff Medéndez Pidal Joaquín González Chegaray como Enrique Flórez Timio Martino como Manuel Pera de Reguera son todos historiadores que todos ellos coinciden en analizar la historia de Cantabria bajo la visión y el punto de vista que yo aquí he estado diciendo y que tenemos al menos que nos tiene que dar lugar a pensar y que sin romper ningún estereotipo ya creado ni nada parecido simplemente interesarnos por ello para saber realmente parte de lo que sucedió y que como como éramos donde venimos y aunque solo sea por respeto a nuestros antepasados aunque solo sea por respeto a aquellas gente aquellas personas que tanto lucharon por defender no solamente su tierra sus líneas fronterizas sus pueblos sus casas su familia su identidad que eso es lo más importante aunque luego como he dicho con la mezcla ya lógicamente estamos en un mundo globalizado y tal pero simplemente es estudiar el pasado nada más y saber cuáles eran nuestras raíces y qué es lo que realmente sucedió y qué es lo que cómo hemos llegado hasta aquí y hacer valer nuestro nombre como Cantabria allá por donde vayamos y una cosa que quiero dejar clara Cantabria forma parte de España Cantabria es la rey de España y sin España no somos nada es decir podemos sentirnos orgullosos de seres cántagros y españoles de haber sido haber aquí encantable haber nacido el idioma castellano que tenemos que potenciar de haber sido el único pueblo de España que siempre ha permanecido libre ante invasiones enemigas y que lógicamente aquí nació la reconquista por lo tanto desde aquí nació la unión de toda España que siglos más tarde se culminó con la conquista de los reyes católicos de Granada por lo tanto sintámonos orgullosos de ello y simplemente pues animaros a que conozcáis podáis leer interesados por la historia de Cantabria que va unida como siempre como he dicho lógicamente a la historia de España nada más pues nada muchas gracias Isidro me siento me siento un privilegiado de haber escuchado esto porque yo no lo sabía lo que estudias en la escuela en realidad no te hablan nada de esto y bueno pues es un placer haberlo sabido y y lo que es un placer también es haber cargado mi bagaje de esta cultura tan ancestral y tan tan bonita de nuestro pueblo que invito a todos pues a que lo conozcáis pues muchas gracias Isidro de nuevo y y nada pues seguiremos hablando de estas cosas que lo dices de una forma tan sencilla que es muy bonito escucharte bueno muchas gracias Fidel para mí un placer el poder hablar de Cantabria y eso lo animo a toda la gente que se interese por la historia de Cantabria nada más que es lo que pasó a mí hace muchos años me empecé a interesar cayó en manos un libro de los Cantabria de Joaquín González de Chegaray el grandísimo estudiador y a partir de ahí a raíz de ahí me empecé a interesar y es lo que realmente he descubierto con lo cual me ha encantado el poder conocer la historia de mi tierra y sobre todo poderla escribir en algunos de los libros que he publicado y poder estar aquí contando un poquito en un resumen así muy por encima del devenir de esa historia de Cantabria a través de los siglos muchas gracias a vosotros muchas gracias a ti Fidel nada encantado por nada aquí tenemos que darnos así el el codo muy bien muchas gracias 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 por ver el video.